...año consecutivo que el documento central número uno se ha dedicado a la agricultura, los campesinos, las zonas rurales. El documento central número uno es el nombre dado tradicionalmente a la primera declaración de políticas revelada por las autoridades centrales del año y refleja las prioridades de las políticas. También este domingo la Administración Estatal de Silvicultura ha aprobado que dos parques forestales en la provincia oriental china de Anhui serán mejorados a nivel nacional grosso a su maravilloso paisaje y a la mejora de las instalaciones turísticas. Los dos parques Laoyanzan y Mayaxi están ubicados en las ciudades de Ningguang y Xuanzang, respectivamente. Ambos cuentan con raras formaciones de terreno y especies preciosas de árboles. A finales de 2017 el número de parques forestales nacionales era de 881 que abarcaban una superficie de 12,8 millones de hectáreas o el 1,3% del terreno total de cena. El año pasado la industria del turismo forestal del país contabilizó una producción de 1,15 billones de yuanes equivalentes a 180.000 millones de dólares. Según la Administración Estatal de Silvicultura, alrededor de 1.390 millones de viajes fueron realizados hacia los parques de bosques y humedales el año pasado. Cerca del 28% de todos los desplazamientos en China. La vigorosa industria del turismo forestal también ha contribuido a la reducción de la pobreza, agregando un promedio de 3.500 yuanes por hogar a unas 350.000 familias pobres cada año. Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, en rápido cercanía a una nación que crece. Los presidentes chino e italianos se felicitan mutuamente por el lanzamiento exitoso del satélite electromagnético. El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo italiano, Sergio Mattarella, se felicitaron mutuamente el viernes pasado por el lanzamiento exitoso del satélite electromagnético, un proyecto conjunto de los dos países. En su mensaje, Xi dijo que China e Italia han logrado grandes resultados con su cooperación en el proyecto del satélite electromagnético, una encarnación importante de la Asociación Estratégica Integral China-Italia. El satélite, llamado Chang'e-1, en China, mejorará en gran medida la habilidad de los dos países para monitorizar el ambiente electromagnético de la Tierra usando tecnología espacial y jugará un papón importante en la alerta de terremotos y en la prevención y alivio de desastres, así como en facilitar el desarrollo socioeconómico de los dos países. Por su parte, Mattarella indicó que el lanzamiento exitoso del satélite electromagnético es un importante logro de la cooperación China-Italia y es muestra de su sólida asociación en la investigación científica. Italia está dispuesta a hacer esfuerzos conjuntos con China para promover la cooperación bilateral en varios sectores y obtener más frutos, finalizó. Xi añadió que China concede gran importancia a las relaciones China-Italia. China está preparada para trabajar junto con Italia con el objetivo de profundizar los intercambios y la cooperación en varios campos y avanzar con la Asociación Estratégica Integral China-Italia, así como de servir mejor a los dos países y a sus pueblos, concluyó el mandatario. El mismo viernes pasado, China lanzó su primer satélite sismo electromagnético para estudiar los precursores técnicos, lo que podría ayudar a establecer una red terrestre espacial de monitorización y pronóstico de carremotos en el futuro. Un cohete Gran Marcha 2D lanzado en las 3.51 desde el centro de lanzamiento de satélites de Yuquan en el desierto de Gobi del noreste de China llevaba el satélite sísmico electromagnético de China de 730 kilogramos a una órbita sincrónica solar a una altitud de unos 500 kilómetros. Shaoyan, alto funcionario de la Administración Especial Nacional de China, apuntó que, conocido como Chang'an-1 en chino, el satélite ayudará a los científicos a controlar el campo electromagnético, el plasma ionosférico y las partículas de alta energía durante toda la vida del aparato, que se calcula que será de cinco años. El satélite lleva el nombre de Chang'an, un famoso erudito de la dinastía Han del Este, que fue pionero en los estudios sísmicos e inventó el primer seismoscopio en el 132. Shao explicó que Chang'an-1 registrará los datos electromagnéticos asociados con los terremotos de magnitud superior a 6 en China y los que superan los 7 de magnitud en todo el mundo. Con esto, se pretende identificar patrones en las perturbaciones electromagnéticas en el entorno cercano a la Tierra. El satélite, que cubrirá el área de latitud entre 65 grados norte y 65 grados sur, se enfocará en la parte continental de China, en las áreas dentro de mil kilómetros a las fronteras terrestres de China, en los dos principales cinturones de terremotos.